Música En sus paredes hay esperanza para aquellas mujeres desesperadas que enfrentan el cáncer de mama. Con 17 años de estar funcionando, el grupo Reto, cuya casa se localiza en Santa María, Zompa, surge por el interés de voluntarias que ya pasaron el proceso de la enfermedad y ofrecen apoyo moral y médico para aquellas que han sido diagnosticadas. El grupo Reto es una asociación civil que se encarga de atender la prevención y la reintegración a una vida con más calidad de vida a las pacientes que están afectadas del cáncer de mama. El punto central de Reto es la prevención para una detección oportuna y el mensaje de cuidado por medio de opciones de calidad de vida y de recuperación, así como ayuda psicológica, emocional, moral y económica. A pesar de que se está detectando más oportunamente, pero hay muchas mujeres que les falta ese seguimiento y ese dejar muchas cosas culturales también en el estado de Oaxaca y que tengan el acceso a los tratamientos, a la detección oportuna que se puede dar ya en la ciudad, en las unidades móviles que andan también por todas partes, pero que inclusive cuando les viene a veces no van porque culturalmente a veces no las dejan también. Reto ofrece apoyo a mujeres de todos los estratos sociales o en diversas etapas de la enfermedad. Incluso asisten quienes ya llevan más de 4 o 5 años de haber superado el cáncer de mama. Al día llegan entre 3 a 4 pacientes nuevas y asisten cada semana de 30 a 40 mujeres a las pláticas de orientación. Desde este espacio se ofrecen mastografías, mangas para el linfedema, además de despensas, turbantes, pelucas y ropa con un pequeño valor de recuperación. Por las oficinas de este grupo caminan mujeres que en ocasiones son acompañadas por sus familiares, entre hijos, hermanos y esposos, con el fin de encontrar una luz que ayude y vaya contribuyendo a la recuperación. En este grupo de altruistas se encuentra un oncóloga que al detectar alguna emergencia remite al paciente a una institución particular o pública a la brevedad, mientras que las mujeres mayores de 40 años las envían a las instituciones donde tienen convenios para la mastografía y así detectar a tiempo el registro de células que producen este padecimiento. Con aproximadamente 12 voluntarias activas en Grupo Reto, se busca la recuperación integral de las pacientes, brindándoles las alternativas y espacios para su bienestar. De manera constante tienen abiertas las áreas de psicología, terapia ocupacional, entre otros encuentros que organizan en este grupo. Reto invita a todas las mujeres a no rendirse, ya que existen alternativas para combatir y prevenir el cáncer. Con información de Zaira Cruz e imágenes de Denise Pérez, el impacto.